El diario de Ana Frank fue un libro que mi mamá me leyó desde chiquita y ella se inspiró para crear su propio diario desde la adolescencia hasta hoy en día y este libro me ha dejado muchas cosas, que nunca debemos rendirnos, que la esperanza siempre va a ser la luz que nos guía en un camino tenebroso porque ella vivía en esta situación caótica llena de muerte y nunca se dio por vencida. Lo que creo es que todos deberíamos leer este libro porque de eso habla, de la esperanza de seguir viviendo. Y hay una frase que me gusta muchísimo que es los libres desconocen lo que para los escondidos los libros significan. Esa frase es increíble, es una frase que se me quedó grabada desde que era niña y ahora entiendo a qué se refería. Porque vivimos en un mundo, podemos comparar nuestro mundo con el de ella y aún así debemos seguir escribiendo y existiendo como ella lo hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!